Yo creo que es necesario presentar un ejemplo de poesía sonora latinoamericana también. En su obra Altasor, el poeta chileno Vicente Ullobro, el canto séptimo, es un poema sonoro. Él escribió que podrían haber sido las últimas palabras de un saltador de paracaídas cuando no se le abrió el paracaídas. Ahí, 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 uí, traraleí, dali, dala, aru, aru, urru, lario, lari, la, rimbipulam, lam, lam, puyaya, soy un ario. Larila, molnustrella, molnustrello, larulú, montresol y manutrino, ahí, ahí, montesor, en la surrido, montesol, luz, poncero, sorinario, arru, urru, urru, luisamento, larila. La camulgonia, forma jaula, maricaula, mitra dente, mitra pauta, mitra longa, matrizola, matriola, o la mina de un classico, o la di là, isonauta, o la tiro urruaro, ia, ia, campanuso, compasero, tra la la, ai, ai, marasciente, eternauta, retondario, tairendo ilusionario, ia, ia. La ribamba, la ribambam planareia, la ribambam mositerreia, l'aira bomba ri ri lan ti ri lan, ahi, ia, tempo riia, ahi, 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 ia. Ululaiu, 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 ululaiu. ¡Tiempo, hijo, infilero! Infinauta, surrosilla, Jauronario, ururayú, Montañén, urarranilla, Arrosinó la gente, Siempre va a pasar al lagirá. Campanullo, la-la-lí, Auriciento, arruinido, la-la-lí, Ia, oía, i, 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 o! ¡Ayí, ahí, ahí! ¡Ayí, i, i, o! ¡Yoooo! ¡Ayí, ahí! ¡Ayí, ahí!